Música Bueno, buenas mis secuaces ¿Cómo están? ¿Cómo les ha tratado la vida, compadre? Si usted sabe que si usted está bien Yo también estoy bien poscado Hoy día, chiquillos, bueno Si es que andaba un poco medio aburrido Bueno, ya como hacer un video Me encontré con los Con los retos, pues, bueno Retos de TikTok Hay, puta, que todos saben que Que TikTok Hay muchos tipos de retos, pues, bueno Hay gente que baila, bueno Que saca coreografía de sus bailes Los favoritos de su música Que a ellos les gusta, pues, bueno Es que al final la hueá está bien, pues, así Si no está bien hay que entretenerse, sea como sea, pues, bueno Pero ahí no Otro reto, bueno Hay unos retos, compadre Que son extremadamente hueones Padre, yo no entiendo Como hay gente que hace esta hueá Todos los videos me pregunto Como hay gente que hace este tipo hueá Cabrón, hueón Eh, puta, entre todos los retos, hueones Que encontré, hueón Selecione unos cuantos Porque hay más hueás que la chucha, hueón Pero, todo, oye Esto del cereal, puh, hueón El reto del cereal, hueón Pero, concha su madre, hueón Me da rabia la hueá Porque no entiendo, hueón Como, hueón Como, como Hay... Igual es que se dedican a hacer esta hueá, puh Padre, pero encima Igual es que los... Está bien Que uno quiera ser famoso, hueón Eh, puta, no sé, pues, hueón Yo hago estos videos también como para... Para hacerme a conocer a la gente, hueón Y... 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 Demostrar, no sé, pues, hueón Dar mi opinión en alguna hueá Y... Aportar en algo, puh, hueón Pero... ¿Esta hueá en qué aportan, hermano? ¿Cuál es la gracia de esta hueá, hueón? ¿Cuál es el... El fin de hacerle el ridículo, hueón? No sé, hueón Yo no he visto estas hueás, cachai Yo no he visto estas hueás Porque yo no veo TikTok No veo esas hueás Me vean, hueás que a mí me gustan, puh, hueón No sé que en gusto no hay nada escrito, puh, hueón Que la hueá sea así... Legal, puh, hueón Ver la hueá y reaccionar así... De una, puh, hueón ¿Cachai? Para que la hueá sea legal, puh, hueón Así que, chiquillos Así que vamos a empezar con el primero reto Que sería... Bueno, aquí lo tengo notado, puh, hueón Si no tengo tanta memoria El primero sería... El reto del cereal, cabrón El reto del cereal, o en que se trata Yo no tengo ni puta idea de que esta hueá Sé que más o menos... Parece que el año pasado, hueón Hicieron empezar con esta hueá Cabrón ¡Cabrón! Millenial de mierda, hueón Que se le ocurre por las hueás, hueón Bueno, acá tenemos... Mira, hueón Pero... ¿Cómo le hacen el... Le hacen el... ¡Ah! ¡Conchotomales, hueón! Pero... ¿Cómo hace esa hueá tan asquerosa, hueón? Por la chisa ¡Mira! Es de mal esas hueás Yo no entiendo cómo se prestan para esto, hueón ¡Ah, no! ¡Esta hueá tan asquerosa, hueón! ¡Ah! Niño, me sigo, se caga Pero una hueá que vos, tío, hueón Ahí acostado Y que te echen una hueá... Los hicos, hueón Te revuelvan a hueón Y después se la coman Hueón a esa hueá Es muy... ¡Chacumé! 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 Esta hueá me pasa de a mí, no me ha escuchado Que... Que vos queráis ser Tik Tok, que queráis ser Youtuber, hueón Puta, como yo mismo, hueón Yo... Hago esta hueá... Puta, porque... Me gusta, hueón Me entretengo, hueón Me quiero dar mi opinión a la gente, hueón Últimamente lo ha ido súper bien, hueón Ya somos más de 70 suscriptores Estamos más de 70 suscriptores, hueón Pero... Pero... Uno lo hace con un fin, hueón Con un fin de... En mi caso, hueón De dar un mensaje De reírse un poco de la hueá también, hueón ¿Cachai? De pasarla bien, hueón Puesta, ojalá, hueón Le saque una sonrisa a usted, hueón Yo quiero que haga la risa, hueón Usted se ríen, hueón Cuando usted se ríen y le dan... Me gusta la hueá Me da como... Me da como... ¡Oh! Como un tiritón, hueón Como un escalofrío de la espalda, hueón Así como que va Así que sí, hueón Pero ya... Hacer este tipo de reto, hueón Ya para mí es mucho Más cima, hueón No, hueón No, hueón Pero como la niña ¡Se pesta, se pesta, hueá! ¡Ah, hueon, chetumala, hueón! ¡Oh! Bueno, esa hueá, hueón Bueno, está bien Que estés con una amiga Que sabe de confianza, hueón Ya que vos le comáis la hueá De los hícos, hueón ¿Cachai? Le comáis la hueá Y... O le echís leche a la hueá Ya está bien, hueón Se va a pasarla bien, hueón Pero... Pero, hueón Es un hueón Que te... Que te... Que te... Que te... ¡Ah! 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 ¡Asqueroso de mierda, hueón! ¡Asqueroso de mierda, hueón! ¡Cuchero, culiao! Pasa piola, hueón Pero a mí nada, hueón Pero los hueón ¿Cómo se pesta en esta hueón? ¿Qué hueón tiene en la cabeza? ¡Esta concha, hueón! ¡Me da rabia, hueón! ¡Ah, hueón! Una hueá, hueón Una hueá, hueón Que vos, no sé, querés si toque Y la gente te conozca Hueón, hueón Está bien, hueón Está bien, esa hueá Si esa hueá no se reprime, hueón Pero, hueón Pero llegar a su extremo, hueón De hacer esas hueá Para poder ganar unos par de likes Para que la gente se ría De otro ridículo que soy, hueón Tienes que tener No sé, hueón Tienes que tener Caca en la cabeza, hueón Para que Subir un video Que la gente se ría, hueón Que vos querés que la hueá sea simpática, hueón La hueá no es simpática O por lo pegan Para mi no, hueón Para mi no es una hueá hueona Te podés ahogarte, hueón Te podés morir, hueón Hola, hueón Que estás enojado, hueón Que estás endeudado, hueón Que estás cagado, hueón Puedes ponerte Pidame palo, hueón Para hacerte esa hueá, hueón Cuidado, hueón Mira, hueón No, hueón Y el cachorra era bien querida Ah, hueón Oh, hueón Oh, hueón Oh, hueón Pero Ah, me dio asco, hueón Me dio asco, hueón Oh, conchete madre, hueón Conchete madre Es que no quiero ver más hueá, hueón No quiero ver más hueá Ya Paren esta hueá, paren esta hueá, conchete madre Todavía tengo, siento, unas pequeñas nauseas Amigos míos, hueón Mis secuaces, hueón Porque acá Las estadísticas me salen Que todos tienen entre 25 y 35 años, hueón O sea, si ustedes ven No sé, a un sobrino, hueón A un hijo que tengan, hueón Pero si usted tiene hijos, hueón O tiene sobrino O tiene... No sé, hueón Conozcan a un niño chico Y hagan esta hueá puta, hueón Ustedes, hueón Consumabilidad, hueón De hueones grandes Con hueones maduros, hueón Ustedes, no sé, pues Vayan de ese niño, hueón Y dicen ¿Qué estáis haciendo, conchete, hueón? Y le pegáis en la cabeza, hueón Le pegáis un guate en la cabeza, hueón Para que se pegue a la cachada, hueón Para que haga estas estupideces, hueón Para que después estas hueá Pueden terminar en hueás fatales, hueón Entonces, la gracia, hueón De esta hueá El mensaje, hueón Que ustedes que tienen, cabrón chico, hueón Vean a esta hueá, hueón Y le pongan un amor duro, hueón Amor duro, así Espérate, un palmetazo de la raja, hueón Ándate pa' dentro, hueón No soy tan tonto Déjate de hacer hueá, hueón Porque esta hueá Después puede pasar la vuelta, amigos míos, hueón Si esta hueá no es chiste, hueón Si esta hueá es verdad Puede que sea Puta, hueón De ahí 5, 6, 10 videos de la misma hueá, hueón Que la hueá te entretenga, hueón Te caí de la risa Pero siempre va a haber un momento Que la hueá salga mal, hueón Entonces esa hueá hay que evitarla, hueón Y así, pues chiquillos Así que ahora Pucha, muchas gracias a todos también Ya somos 70 suscriptores Aunque los que dejan like Esos secuaces, esos secuaces de hierro, hueón Que hay en el canal, hueón Eh... Pucha, ahí se ven los likes, hueón Hasta ahora tenemos 19 likes en los videos Y somos 70, hueón Entonces... A eso... A eso... Aguerrido Secuaces del canal del viejo May, hueón Le doy un saludo terriblemente especial, hueón Gracias por dejar su apoyo Gracias por comentar Gracias por... Por dejar su... Gordito arriba Y... Al resto de los secuaces, hueón También, hueón Póngale like, hueón Ya sé que los videos son un poco más largos, hueón Pero... Pero déjale like, hueón Así me vais a estar ayudando a mí, hueón Y... Para que también todo solo sea un... Puta hueón Un canal grande, hueón Y esta hueá depende de ustedes, hueón Chiquillos Así que... Eso fue todo, cabros Eh... Los vemos Que estén bien Cuídense Los vemos Chau Cuídense Un besito Los vemos, cabros Chau Cuídense Y cuídense los niños, hueón Cuídense los niños Cuidado con los cochinos culiados Que andan dando vueltas por internet, hueón Así que... Amigos míos Los vimos Chau No 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 Gracias por ver el video.